19 de diciembre, el foco de nuestro mensaje. No he venido a traer paz, sino espada. Mateo 10.34 Nunca te dejes llevar por la simpatía hacia la persona cuyas circunstancias te lleven a concluir que Dios la está tratando con dureza. Dios puede ser más tierno y compasivo de lo que podemos concebir. Y de vez en cuando nos da la oportunidad de tratar con firmeza a alguien solo para que él pueda ser contemplado como él compasivo. Si una persona no puede llegarse a Dios es porque hay algo secreto en su vida que no tiene intención de dejar. Puede que admita su pecado, pero no es más capaz de abandonarlo de lo que sería capaz de volar por sus propios medios. Es imposible tratar con simpatía a personas así. Antes hemos de sondear en profundidad sus vidas para llegar a la raíz del problema y descubrir cuál es la fuente de su hostilidad y resentimiento hacia el mensaje. Gracias. Gracias. Gracias.